Buenas noches, mi nombre es Rodolfo Carreón, soy representante técnico de la empresa Batilana Nutrición SAC, una empresa que en los últimos años se ha caracterizado por la importación de aditivos de alta calidad para mejorar la respuesta en las vacas lecheras, son productos de mucha tecnología, muy bien respaldados técnicamente a nivel mundial, como la levadura 100% viva, el procreatín, como la grasa de sobrepaso, como la urea protegida, el nitrochur y boosting, una somatotropina que tiene la adición de vitamina E. Todos estos, entre otros, como el sesquicarbonato de FMC de Estados Unidos, hacen que hoy en día la ganadería en el Perú se vea de alguna forma respaldada y fortalecida, ya que se vienen incrementando los niveles de productividad año a año. Una muestra de ello son los resultados obtenidos en esta reciente premiación de productividad lechera. Además, quiero aprovechar para, a nombre de la empresa Batilana Nutrición SAC, como oficiadores del curso internacional que Periuláctea está organizando sobre actualización en alimentación de vacas lecheras, quisiera hacer un llamado a todos los amigos ganaderos para que participen de este curso de mucha, mucha importancia. Particularmente, la ingeniera Miriam Gallardo, excelente profesional en el área de pastos, va a estar dirigiendo gran parte de estas ponencias en este curso internacional, la cual nosotros la conocemos bibliográficamente por sus grandes trabajos en el área de pastos. Un fuerte abrazo y felicitaciones también al grupo de Periuláctea. ¡Suscríbete al canal!